Muy buenas a todos, hoy te vamos a traer el apartado de carga, de carga del Moto E6 Plus Como siempre decimos, aconsejamos no hacerlo esto, de llegar al límite de agotar la batería Siempre entre el 20 y el 90 como mucho, tenés que estar moviéndote En esos ámbitos tenés que estar arrancando No hagan esto, porque hace un perche la durabilidad de la batería En vez de durante 3 años o 2 años y pico, te va a durar año y medio Entonces, estamos cargando con el cargador que viene Una de las cosas que yo estuve viendo, es que trae un cargador De, si ustedes lo pueden ver ahí, creo que dice Ahí lo pueden llegar a chumear Y yo si lo llego a ver, soy Gardel Le Pera, los guitarristas Lo tenía en la foto, pero ¿saben qué? La dejé justo en la cámara Y no puedo verlo A ver, ahí está Vamos a ver si el Samsung nos salva de... Ahí está El... Supuestamente tiene, ahí tenés, las salidas son de 5V Y un Amper O sea, no sería carga rápida Aunque, tenemos todo el formato de un tubo power Vamos a usar el mismo cable Que viene con micro USB Vamos a usar todo lo original Recuerden siempre de sacar El... Paperito ese, el alfil que viene Porque... Levanta temperatura y es peligroso Vamos a sacar esto para que... Cargue mejor Vamos a poner por acá ¡Uy! Y esto vamos a verlo Como va, voy a poner el revés Y lo voy a hacer perche Ahí está Ahí va Ahí está Y acá empezamos Ah, miren, ha cambiado la... La animación Iniciamos Ahí Vamos a venir en 15 minutos 31 horas Para ver Cómo va La carga Del... Del Motorola Vamos a ver cuánto carga Este teléfono Con El cargador Propietario Insisto Si vos mirás El cargador turbo power De... La línea Moto G Vamos a ver Acá te va a decir Si no me equivoco Casi la misma característica Pero Si mirás por ahí Creo Que te vas a ver Que dice 1... 1.11 No dice 5 Dice 11 Este ya estuvo Pago Carga rápida Este no sé Así que bueno Vamos a ver Si fuera carga rápida Los 3000 mAh Tendríamos que estar hablando De aproximadamente Unas... En 15 minutos Tendríamos que estar En 15 por lo menos O un poco más La duración De la batería 5 horas Aproximadamente De pantalla 5 horas Recuerden que La línea Moto E La Plus Tenían baterías De 5000 En este caso De 3000 Y llegás A las 5 horas El otro Que hoy llegaba A las 8 9 horas Una barra basada Así que bueno Vamos a dejar acá En 15 minutos Volvemos No se vayan Y ahora viene El efecto de ¡Oh! Bueno Ya falta poco Estamos en Casi los 15 minutos Vamos a ver Cuanto cargó Recordemos que siempre Los primeros minutos Es lo que más rápido carga Después se va bajando Para el tema De no dañar La Batería ¿Ven? El cargador Que trae De por sí No es Turo Parvo Es un cargador Común De 5 volts Esto va 8 O sea Que en media Calculamos Haciendo Así Un Transpolación Calculamos Que va a estar Llegando A Los 16 ¿Eh? Más o menos 15 16% En media hora Después va a ser Hasta una hora Y ahí cortamos Porque hoy está Hasta las 5 de la mañana Tengo que hacer un montón de cosas Que detener el video Que esto y lo otro Así que bueno Cortamos por acá Volvemos en 15 minutos Para hacer La media hora Ya volvemos De vuelta Algún día vamos a tener Efecto especial No le eche loco Seguimos Llego justo Tengo el otro reloj ahí Estaba viendo Un programa De renacimiento Y justo Y 28 Tengo que subir La escala Volando Así que Justo y 30 Y 30 Y 30 Y 30 Y en punto Vamos a ver Si la temática sigue 8 era en 15 Supuestamente En 30 16 16 Estaríamos dentro De lo que estamos diciendo O sea El celular Dentro de 30 minutos Va a estar Alrededor de los 30 35% 35% De su carga O sea Que si seguimos Con esta temática Para Hacer Casi Casi 3 3 horas Más o menos Más o menos 2 horas 64 Si 3 horas casi Casi 3 horas No voy a estar 3 horas Grabando Porque son las 11 De la noche 11, 20 De la noche El programa Del renacimiento Se marcaba En cualquier momento Así que Hasta ahí Llegamos Pero bueno 15% Sigue todavía Insistimos Está cargando Bien Está conectado Perfectamente Pero ahí Tenían el amperaje Y tenían también La salida De cuanto era El voltaje Así que Del voltaje 5 Va a eso Lo cual no implica Que vos puedas Ponerle A esto Una carga rápida De 11 No sé De cuanto Es la carga rápida Ahora Voy a revisar Abajo En el otro teléfono A ver De cuanto Es la carga rápida Hasta cuanto Aguanta esto Que eso es un tema Que tenemos que hablar Porque varias veces Preguntan Che Si le compro El cargador Del moto G7 plus Que de 29 O de 28 Watt Lo va a bancar No Así que bueno Ahora vamos a ver De cuanto es Lo que se va a bancar Este teléfono De cargador Lo que estamos haciendo Es un cargado Con El Cargador Que viene Eva 16 Ya volvemos Bueno Vamos a ver Cuanto Creo que casi Una hora Una hora Va a ser Vamos a esperar Que llegue A El minuto Exacto Que sea Una hora Después Lo vamos a aprender Y vamos a ver Si se estuvo Pago A lo largo De eso Estuve viendo La parte técnica Las características técnicas Y Digamos Que Banca Un cargador De 10 Lo cual implica Que si Tendría carga rápida Pero no viene Incluida en el paquete Ahora vamos a verlo igual Una hora En teoría Treinta y pico Por ciento Una Ramón Por poco Así que Más o menos Dos horas Cincuenta Tres horas Será La carga Del teléfono Motorola E6 Plus Vamos a prenderlo Algunos decían Que si lo prendeba Más rápido Que este Que el otro Como estaba haciendo Siempre las mismas pruebas La evaluación Siempre es la misma O sea No enche lo poco Bueno Ahí empieza A llegar El mensaje Tenía que haber Hecho un estreno Que no lo pude hacer Pero bueno No importa Que le vamos a hacer Todo no se puede Tenía que haberlo Programado Y no pude Me olvidé Y salió así Estrenado Pero bueno Ahí está Igual salió Ahí está Los últimos días De Franco Pi 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 Bueno Ahí se está cargando Vamos a poner acá A ver Iniciando Si Más o menos Lo mismo Dos fondos de pantalla Insisto Estamos haciendo Con el cargador Que viene No No veo que diga Turbo Power Por algún lado Vamos a probar Desconectar Y volver a conectar A ver si Está acá Si en algún lado Dice Turbo Power Ahí vemos El led Rojo Que está prendido Que está haciendo La carga Pero por algún lado No larga Que tiene carga rápida Podríamos probar Un cargador A ver Si me deja Yo tengo un cargador Acá Unos Mápu Lenta Creo que De 11 Vamos a probar A ver No veo que indique No veo que indique por ningún lado Que esté con Turbo Power Vamos a poner de vuelta acá No lo indica Vamos a dejar Un minutito A ver cuánto tarda Por lo menos Ya está Bueno me estoy quedando sin batería Nada más Después voy a ir cosas Dejo en los comentarios A ver si realmente Carga más rápido o no Nos vemos en otro momento Suscríbete al canal Dale a la campanita Arreú Si me queda Si me va a tirar La caca Adiós